¡Vaya! Pero no era tan grande, que ahora de la gracia Se quiere un reino, aunque el tráfico también Que sale todo bien, que abrido su compasión Tiene muy moderación, pero en el camino Y que me encanta jugar, y con ese sueldo es un minuto Y que me encanta jugar, y con ese sueldo es un minuto Y que me encanta jugar, y con ese sueldo es un minuto Y que me encanta jugar, y que me encanta Y que me encanta ser el final Como una vida, como tal, y que se lo siento mirada Y es el calor que me enreda, que me enreda, que me toca Y que me encanta jugar, y que se lo siento mirada Como la vida, como la vida, que me enreda, que me enreda Y que me enreda, que me enreda, que me enreda Y que me enreda, que me enreda Yo estoy como un baby, como tengo para ser Si yo te quiero, te abuelo, quieres lo de ella, paso nada, orgullo, mamá, fama, amiga, amada, si te despeda, 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 no te seas hermosa de la pura, no seas tu preciosa, eres la sinina, tus ojos son un papá, maravilla, que en ese mundo se ha logrado, tu cuerpo perfecto, como la policía pintado, la bonita vista que es tu mesa que ha marcado, te sufrimiento desde tu copo, yo me enamorado, te hagas llegado en la pasa, nacido en casa, y oculto solo para la mano de la pasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!